Anteriormente en World Tapes. Hola y socios y amigos del YouTube. Bienvenidos una vez más a mi canal. Continuamos con la segunda parte del enfrentamiento de Black Wolves Mammus Rojos contra la Alianza J de Tana y Man, los hombres de Masa al Norte. Así como también habíamos mencionado anteriormente a Poppy, nuestro compañero de Dragones de Leire y a un compañero suyo más. Vamos chicos, dentro. Perfecto. Que me venga, de la mujer de antes. En esta partida ambos bandos teníamos que ir varios objetivos localizados tanto en el interior de la nave como en el exterior. A nosotros nos tocó proteger junto a Mammus Rojos la parte interior de la nave. A pesar de nuestra agilidad y coordinación en el ataque inicial, el enemigo estaba bien parapetado. ¿Me acopan? Me acopan. 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 Encontrando una fuerte oposición, soy abatido, por lo cual me tienen que aplicar una curación. Menos mal que ahí estaba Dutor para salvarme el pellejo. Una vez despejada la zona nos damos cuenta que esto no ha hecho más que comenzar. La coordinación y el trabajo en equipo Una vez más os vuelvo a repetir que es esencial. La tensión del momento llevó a la confusión a uno de nuestros compañeros de equipo, Rama, dando una cobertura mucho más que especial. Se agradece esas muestras de cariño en un momento como este compañero. Los compañeros Huxley y yo decidimos hacer una maniobra de tenaza para ayudar a los compañeros que estaban en el exterior. Pero de repente nos dimos cuenta de la imposibilidad de este hecho. Hay gente aquí a la izquierda, eh? Cuidado. ¡Wow! ¿No ha explotado? No ha explotado la granada, tío. Sí, ¿no? Por fin hemos frenado a la primera oleada, pero el enemigo se está reorganizando y agrupando. ¡Aris, es tuyo! ¡Cuidado, Aris! ¡Cuidado! Y de repente sucedió algo inesperado. Se les traza del equipo contrario, se acerca peligrosamente eliminando a Hagrid. El asunto fue que ella no tenía munición y yo sí. Eso me salvó de ella. El ataque continuado del enemigo de repente empezó a mellar nuestras filas. Voy a sacar a Trasgul de ahí. Trasgul ya está. Hay que sacar a este otro chico. ¡Cuidado! 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 Siendo muy necesario el juego de cobertura con los pocos efectivos que nos quedaban para poder realizar las curaciones a todos los compañeros que habían sido abatidos. ¡Vamos! ¡Escuchemos! ¡Primero cuelamos este! ¡Vamos! 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 Agártelo 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 Decide hacer una maniobra arriesgada, esta vez el que se arriesga guía. Aquí podéis comprobar la habilidad de nuestros adversarios. Si molesta me decís, ¿eh? Con esta audaz acción, mis compañeros me sacan del embrollo en el que me había metido. En estos momentos ya el enemigo se reorganiza de tal manera que no nos deja respiro. Llegados a este punto, el fiel Chencho y yo decidimos tomar la retaguale del enemigo bajo la seguridad de Hadley. ¿Está eliminado? Ahora ya no hay marcha atrás, ni queda lugar para la duda. Debemos de lanzarnos al vacío para intentar salvar esta situación. La acción sorpresiva es un éxito. La euforia del momento y el éxito de la acción nos llena de júbilo. ¡Vale! ¡Cuidado, eh! ¡Tenemos el gas fondo! Cuando acudo al rescate de mi compañero, Chencho que ha caído, soy abatido, pero justo pita al final de la partida. Así son las cosas en este video de la ESO. ¡Gracias por esta mañana! Hasli, Chencho, Duthor, Trashgur, Katulu y a todos los compañeros que habéis estado también en la parte de fuera. ¡Gracias también a los compañeros de Alianza Yay de Tana y Man! Le habéis dado a este desafío un nivel de dimensiones épicas. Pues esto ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado y ya sabéis, si os gusta un like y suscribiros. Un saludo y hasta la próxima.